Presentamos Entrevista Y que hemos presentado varios legisladores Conscientes de que se necesita un enfoque de familia En las políticas en el Ecuador Lo más importante en una sociedad es la familia No el Estado, ni el mercado, la empresa Sino la familia, sin la familia no hay nada Y si tenemos familias cada vez más fuertes Vamos a tener sociedades mejores Por eso hemos planteado varias propuestas Como defender la vida desde la concepción Fortalecer y mejorar los mecanismos de adopción Permitiendo desde el vientre que se pueda ya iniciar El trámite de adopción Dando beneficios educativos Como por ejemplo garantizar el derecho de los padres Elegir sobre la educación de los hijos Sin trabas, como a veces ocurre Y también dar un descuento del 15% Desde el tercer hijo en instituciones educativas Fomentar escuelas para padres Proteger la vivienda, el hogar de cada familia Con la figura legal del patrimonio familiar Para que no sea embargable cumpliendo ciertos requisitos También beneficios laborales Que la licencia de paternidad sea tres semanas Como es la media en la región Otros países como Argentina tienen hasta ocho semanas Y dar lo que ha sido más polémico Un beneficio laboral Que es que el trabajador pueda salir dos horitas antes De su jornada laboral Cuando haya una fecha especial Como el cumpleaños de su hijo Para mandar un mensaje De compartir De más comunicación en las familias Ahora, pero eso debería ser una cuestión Para normarla o para qué? Yo creo que sí Y esto sin desconocer las prioridades Que hay en otros campos Los que hemos venido trabajando Sin duda Ya un estudio del 2016 De la Secretaría de Prevención de Drogas Decía que cuando hay más comunicación familiar Cuando se comparte más en familia Es cuatro veces menos probable Que caigan los hijos en adicciones Y yo creo que desde el Estado Debemos mandar un mensaje Estamos trabajando también En una ley para prevenir el microtráfico Que busca que no haya consumo de drogas en los parques Justo la semana pasada se dio el debate Y yo personalmente insistí En eliminar la tabla de drogas Pero también hay que fomentar esa unión familiar Y yo creo que permitir Que una persona salga dos horas antes De su jornada de trabajo Primero, no va a quebrar a ninguna empresa Pero estamos hablando de eso No es que es mi cumpleaños En medio de la fiesta todo el día Segundo La propuesta de la Universidad de los Hemisferios Originalmente era Que sea media jornada laboral Eso sí nos parecía ya un poco Exagerado Exagerado Tercero, yo he hablado con algunos empresarios ¿Y? Me han cuestionado la iniciativa Luego yo les pregunto ¿Y tú qué haces en tu empresa? Ah no, yo sí les doy Uno hasta me decía Le doy el día libre No, pues ya eso también es demasiado Bueno, es la decisión De cada uno Pero decía a ver Si es positivo ¿Por qué no ponerlo en la ley Como un derecho del trabajador? No sujeto al capricho De un empresario Del dueño de la empresa De un empresario De que maneje talento humano Recursos humanos Ahora, pero Esto no está contemplado En otras normativas del país No, el tema de este beneficio laboral No, no, no No está contemplado Es algo que muchas veces se da En la práctica Y yo creo que debe ser un derecho Del trabajador Insisto No creo que ninguna empresa Vaya a quebrar por eso Creo que se puede debatir Si es con un incentivo tributario Si son horas recuperables o no Es una propuesta para el debate Pero sí creo que deberíamos coincidir En enviar un mensaje Nosotros Esto lo digo como papá De un niño de dos años Y una en camino Que nace en marzo Nosotros trabajamos Para nuestra familia No al revés Claro Y por tanto Debemos cuidar Ese núcleo familiar E incluso Algo que ya En otros países Se ha aporcentado Es que a las propias empresas Les interesa Procurar esa armonía familiar Porque un papá Una mamá Que está bien en su casa Es más productivo también Luego Pero sin duda En su espacio laboral Cuando usted habla De otorgar beneficios laborales Que promuevan la unión familiar ¿No cree que eliminar La tabla de drogas También es una cuestión? Por supuesto Pero ¿Y por qué Se han demorado tanto? A ver Por supuesto Y de ninguna manera Este proyecto Busca minimizar O distraernos De otros temas Que son La gente En los que estamos trabajando Para los secundariados Para los secundariados Que le digan Eliminar la tabla de drogas Es mucho mejor que esto Javier Yo lo he propuesto Yo lo propuse el año pasado Formalmente Una resolución En la asamblea nacional No tuvimos mayoría En la asamblea Hubo una votación En la asamblea nacional Sobre este tema Y no hubo mayoría Ahora Yo no por eso Me voy a quedar De brazos cruzados Creo que toda iniciativa Que ayude A defender Y fortalecer A las familias Hay que empujarla Y aparte Del tema de la tabla Justo la semana pasada Debatimos una ley Para prevención Del microtráfico De drogas Y precisamente Ahí estamos poniendo Por ley Que los parques Son para nuestros niños Para nuestras familias No para el consumo De drogas Y se prohíbe El consumo En lugares públicos Sin criminalizar Al consumidor Porque la constitución No lo permite Pero si con medidas Como trabajo comunitario Oiga un chico Estaba yo ahora En Santa Rosa Del día sábado Estuve en Puerto Gelí Luego en Santa Rosa En la zona céntrica Conversando con chicos Y decía A ver Si alguien que está fumando Lo ponen a A barrer el parque 10 horas O 15 horas Que nadie se va a morir Por eso Eso es un escarmiento Claro Entonces son medidas Que hay que Fortalecer Para defender a las familias Sin perjuicio De que yo Insisto En eliminar la tabla Pero lamentablemente No hemos tenido mayoría En la asamblea Asamblea Gracias por haber estado Con nosotros esta mañana Que tenga buen día Gracias a Héctor Jepes A las 7 de la mañana Con 34 minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video